Checa mamá, esta noche estoy en Michoacán de nuevo, estoy en Morelia en el festival. Checa, 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 checa. Mi gente, ¡ay amor esta noche pa' Hector Guerra! ¡Ay amor esta noche pa' Hector Guerra! Mira, mira cómo van a saltar, mira cómo van a saltar. Una, dos, tres. What a dog, nos vamos pa' Morelia. Hoy es un festival importante porque esta es mi tercera vez que voy a Michoacán y la primera vez fue en una salita bien pequeña. Hace un par de meses vinimos ya a salas más grandes y se llenó. La gente responde súper bien y ahora estamos yendo a un festival ya grande donde se esperan dos mil personas. Vamos abriéndole a Zona Ganja y vamos a montar un tremendo fiestón. Vamos hoy con una batería y con percusiones. Traemos a Ojitos Rojos también. Es mi cumpleaños mañana y es la despedida de solteros de Ojitos Rojos. Así que venimos con todos los poderes y nos hemos traído hasta al señor Michel que está grabándonos ahora unos videos. Nos va a llevar la imagen ahora. What a dog. Oye Morelia, el ojito grande, no consigo mi vida sin ti. Tú has llorado y reió conmigo y esto no se acaba aquí. El objetivo de este festival que va a haber danza, vamos a tener globos de Cantoya, diferentes diversidades culturales para que los jóvenes se interesen en otro tipo pues también de nuestra cultura urbana digamos ¿no? Que es muy rica aquí en Michoacán y pocos saben de todo lo que se hace aquí. Un día te cansaste de mí, me lo aprendiste y yo nunca lo aprendí. No entiendo nada de nada, no entiendo nada de nada. Tú por una skin y tú por otra, pues los juegos ¿no? Entonces ya empiezas a animar. Si no tienes dinero, no vales nada. Pero a mi garganta con un puño de billetes no la dejas callada. Padres irresponsables, la niñita contentida ya le salió embarazada. Escucha narco corridos y se siente de las muñecas de la mafia. Estos detalles son preciosos, todo lo que se llevaba. Este cuadro lo hicieron unos carnalitos del Cerezo de Mil Cumbres. Ahí ya conocen un poquito el trabajo de Héctor Guerra. El Cerezo de Mil Cumbres es la cárcel de aquí de Michoacán, de Morelia. Entonces, pues ahí hay algunos conocidos y nos hicieron favor de enmarcarnos este cuadrito para cuando volviéramos a ver a Héctor que se lo llevara. Raza bien chingona con la mente siempre alerta. Despierta de noche y de día mi ciudad. Si te dan breve a calzón sin comerás con calidad. La verdad, me enorgullece ser michoacano. Rappero de corazón, con corazón mexicano. No. Ya no, ya no, ya no. ¡No te lo quiero! ¡No te lo vienes! ¡No te lo vienes tan quieto! ¡No te lo vienes tan quieto! ¡Y te lo vienes tan quieto! ¡No te lo vienes tan quieto! ¡No te lo vienes tan quieto! Me voy a emborrachar. Yo lo que quiero ahora son quieto. ¡No hay nada que decirles! En cada concierto pasa algo. Hoy es la despedida de los sorteros, Ojitos. ¡Ya! Así que mi gente con todo su respeto. Mucho amor y muchas gracias Michoacán. Por Ojitos Rojos. ¡Vamos por todos! ¡Suéltame, chicos! ¡Vamos por todos! ¡Suéltame, chicos! ¡Suéltame, chicos! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame!